Hola, bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos con Orison, estamos en la expansión de Frozen Builds, si no estoy mal creo que se dice así, esta expansión la verdad tiene unas cosas que impresionan, como por ejemplo, a mi me gusta mucho la nieve que cae, porque en diferentes biomas del mapa no aparecen tanta nieve como esta, entonces bueno para subir a esto nos van a saquear de esas cositas como azules, pero pues bueno pues yo ya tengo todo, bueno casi todas las hogueras y pues eso, esta expansión la verdad la vamos a encontrar acá en cementerítico, y bueno, entonces vamos a seguir por acá hasta que subamos lo completo, quiero pedirles disculpas porque en el anterior video no se escuchaba muy bien mi audio, entonces pues quiero como que esta vez hablar otro poquito más duro, y casi me caigo a hablar otro poquito más duro porque la verdad eso si está muy mal que no se escuche, y pues ya, y miren o sea es que me encanta, me encantan los gráficos de esta expansión que es como una aura y todo, está bonita, está bonita, pero, pero después verán que pues no sé si es como yo juego que soy un poquito malo o pues, pues no sé, pero pues a mi me parece que las máquinas de acá ya son un poco muy difíciles, pues hay máquinas nuevas y hay máquinas pues de las normales, pero en vez de estar corrompidas están diabolizadas, creo que es así, miren acá, acá les voy a mostrar, bueno acá me falta una, torre de control, máquina diabólica, como no sé, estas torres de control como que las, algo así, bueno, es muy raro, pero es como algo así como corruptas, sino que en vez de corruptas como que son más difíciles de matar, y pues bueno, pues a mi eso es lo que no me gustó de esta expansión, las máquinas están muy difíciles de matar, o pues al menos en mi punto de vista. Ahorita bueno, nosotros vamos a llegar, vamos a llegar como a una aldea, y pues esta expansión me gustó por una razón, espero que acá no me aparezca un bicho, porque bueno, la primera vez que uno llega acá como que le aparece un monstruo y eso. Bueno, una cosa que me gustó de esta expansión es que estos arcos, el que tengo ahorita mismo equipado, si se demora siempre harto en cargar, pero cuando carga quita harto, quita bueno, entonces es como que, es como que, y es como que bueno y no sé, esa expansión también ayuda mucho como más a saber de la historia, porque bueno, ya ahorita ya, verán, cuando lleguemos arriba, pues también se puede así viajar en rápido enfocada, pero pues quiero que vean como es el caminato hacia arriba, entonces bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir las cositas estas azules. Acá también hay terrenos de casa, entonces creo que pese a un próximo video los voy a completar, algo por el estilo, eh, acá sonando súper feo. Está sonando súper feo. Eh, bueno, eso jamás me había sonado a mí. Eh, ahora me da más miedo. Es que, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Está sonando súper feo. A ver, vamos a seguir. Ah, y les quería mostrar, es que estas son las torres de control, y como que minten una onda, entonces para poder matar a las máquinas, tienes que derrotar a esa, a esa torre, porque, porque si no lo hace, las máquinas regeneran la vida. Y con el tejes de escudos es, es, es inútil, porque la onda que emiten, eh, descarga literalmente el tejes de escudos. Y, ah, esto pues en el anterior video fue el de tejes de escudos, así que pues, si no lo han visto, para allá lo vean. Eh, entonces vamos a seguir por acá. Ya casi vamos llegando a la aldea. Entonces vamos a seguir. Estos paisajes son hermosos, allá está el Quillilargo. Que bueno, ese Quillilargo es uno de los más difíciles, porque, bueno, ya que te les voy a contar. Eh, ya llegamos a la aldea. Eh, ok. Esta la aldea, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ok, yo voy a intentar encontrar a un... Se me olvidó el nombre. A un chamán, o sea, un chamán, para que vean lo que yo le quería decir. Es que, es que me impresiona, es que esta expansión me impresionó, pero también me enojó un poquitico. A ver, mira, acá está el chamán. Si ven que tienen esos cables ahí en la piel, como lo tiene Chilence. Si no sabe quién es Chilence, es una persona que nos ayudará en este juego. Entonces es como que... Wow, como que salió de acá ellos. Entonces pues eso, eso es como chévere. Eh, bueno, pues... Acá estas armas, la verdad, estas armas son un pelín difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque acá no los consiguen con plata, sino los consiguen con brillo azul. O bueno, pues las mayorías. Estas, estas azulitas, son con brillo azul. Entonces acá es donde se consiguen estas armas. Y es un brillo azul, es brillo azul, es un material difícil de encontrar. Porque o tú lo encuentras así como explorando, o haces misiones para encontrarlo. Miren, entonces si ven que ahí está... Bueno, esto no, estas. Estas que tienen así como dice ese cosito. Brillo azul. Ay, espere. Miren, se cae ahí en la parte de esto. Dice brillo azul. Es que hablan brillo azul. Estas son porque yo ya las tengo y por eso creo que no me aparecen. Eh, en la expansión también nos dan otras armas. Como son... Esas armas si son gratis. Estas tres armas que son elementales. Y pues una es de hielo. La otra lanza como, no sé, bolas de energía. Y la otra es de juego. Pero hay que mejorarlas porque al principio son como un poco cutres. O tres, pero igual son chéveres. Y para mejorarlas son acá. Y hay una misión ahí. Pero pues ya la completo porque ya las tengo mejoradas. Y ya entonces pues... A ver qué más le quiero enseñar. Qué más le quiero enseñar. Bueno, vamos a probar... Vamos a probar las armas estas en los terrenos de casa. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos terrenos de casa tenemos? Tenemos creo que uno nomás. Pues vamos a viajar a ver a este terreno de casa. Listo. Ya estamos acá en los terrenos de casa. Bueno, pues esta es... Esta creo que es la de los terrenos de casa. Acá tengo una misión. Pero pues... No, ninguno de estos son los terrenos de casa. Ya me será útil más tarde. Y ahorita la completaré. O bueno, pues vamos a intentar la completar rápido. A ver qué nos dice. ¿Otra vez entrenando, Ikri? Nunca se entrena suficiente cuando se es cazador. Supongo que no tengo prisa para volver a Banur. Aún no. ¿Quieres hablar de eso? ¿Qué ocurrió en el glaciar? No, preferiría luchar. Tomar las riendas y saborear el dulce aroma de la determinación. ¿Qué tal tú, Eloy? ¿Te gustaría un desafío? Eh, pues... Como decía la prueba. ¿Qué tipo de desafío? ¿Una competición? Una colaboración. Usaremos los terrenos de casa, pero con mis reglas. Lobo que está de acuerdo. Llevaremos encima lo menos posible. Mi onda, tu arco. Atraerás las máquinas hacia mí y las congelaré. Las golpearás cuando estén débiles. Lucharemos hasta quedarnos sin máquinas o sin flechas. Ese es el reto. Sinceramente, estoy acostumbrada a luchar sola. Y yo estoy acostumbrada a luchar junto a alguien. ¿Por qué no unes tu lanza a la mía? Tú las congelas y yo les disparo. No parece tan difícil. ¿De verdad? Entonces necesitarás la mitad de las flechas que pensaba darte. Espera. Es que confío en tu puntería. ¿Y tú en la mía? Nadie dijo que los desafíos de los Banuk fueran fáciles, ¿no? Así se habla. Vamos. Dejemos el equipo y partamos. Eloy, vuelve a traer las máquinas hacia aquí para que las congele. No temas, no fallaré. Las ataco cuando sean vulnerables. ¿Entendido? Ay, no mames, no. Solo me dan eso. Y no hice el arco normal. Eh, ok. Esto va a estar un pelín difícil. Un pelín difícil, un pelín difícil. A ver. A ver, a ver, a ver si la atreve. A ver, a ver, a ver, voy a traer, voy a traer, voy a traer. Ok, no toqué, no toqué. No toqué, no toqué. No toqué, no toqué. Allá viene una compañera. La te ve congelada. Pero no la están congelando. Ya, ya, ya les están empezando a congelar. Ok, 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 ok. Ok, esto ya la alineó. Son como mucho más fáciles. Ok, no me dejan ni utilizar la lanza. No utilizar la lanza. Ok, no, 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 no. No, 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 no. Y no dispara. Ay, no, 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 no quiero decir. Es que yo realmente yo la mato performáticamente. O sea, yo no sé si como que tan tan a la de estas evoluciones. Es como estrategia. Como que se que lo echa para Brasil en este componente. A través de eso, si uno le dispara con flecha de estas eléctricas. Como que es por la quinta. Es pues yo soy más como a la estrategia en vez de la defensiva. ¿Por qué? Porque primero que todo no me gusta. Me gusta ir así como a la defensiva de todas las veces. Pues las voy a traer. Las voy a traer a todas estas que mi compañero las congela. Ay, háganle rápido. Esta señora no la hace rápido. Hay un tiro pero creo que... Lo voy a esperar. No, no estoy seguro. Bueno, ya sí, sí. No, 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 no. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, ok. Ok, ok. Vamos a ir. La verdad es que hay escudos la verdad protegida. Yo siento que se me quedó muy desnatado, literalmente. Les recomiendo que me han hecho un periodo río si no lo han visto. Y ya la matamos. Sí, ya no. Ah, no, falta una. Falta unita. Falta unita. Esta así como que me toca asustarla o no se abre. Las voy a asustar, las voy a asustar. Las voy a asustar. Las voy a asustar. Vayan para allá, puta. Vayan para allá, vayan para allá. Vayan para allá, vayan para allá. Vayan, ay no. No, ya viene, ya viene. No, ya viene. No, ya viene. Pensaba que tocaban las estalas porque generalmente está se asustando. Entonces, pues bueno. Eh, perdón si estoy hablando muy... Muy pasito, pero no se va a conseguir hablar así también. Eh... Amiga congelada. Amiga congelada. Amiga congelada. Amiga congelada. No, pero esta señora es más lenta. La congelaré ahí mismo. Bueno, bueno. Ya congelo a una. Espero que cómle. Listo, ya la congelo. No hace mucho más fácil. Si no se me dice mucho. Es que es que tengo la de... Sí. Esta así. Es un super problema. Como es la de... Yo he hecho el alma de ahora. Tenemos que mejorar. Sigamos. Eh... No mames, que son mames. No mames, que son mames. No mames. No mames. No mames. Esto larica. Un hermoso perfecto. Otro ya aquí. Si ven es un superpower Angst Rons. Es super fácil de matar, ves. Falta... Acá hay otras, acá hay otras. Acá hay otra. Hoy fue, madre! y ni me mames. No mames... Amiga congelada esta. 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 Me voy a intentar disparar esos cuernos. Perdón, si escuchan como golpíos o algo así, es que están arreglando algo arriba en la terraza. Entonces, perdón, perdón, disculpenme. No tendré en cuenta para la próxima, perdón. A ver. Ay, sí, cojo la purichita, sí, cojo, sí, cojo. Ay, la purichita, tengo la purichita. Ay, los manjen. Yo odio a los pisoteadores, creo que llaman. Yo los odio. Ay, se que bufié ahorita la que es y ya no tiene puernites. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Todas esas máquinas, imagínate usted, todas esas máquinas van. Para que para una piche no suena, creo que no me van a dar el pico azul. La verdad, lo juro es el pico azul, es como lo más importante acá. Y hay unas misiones que son muy difíciles y solo me dan mis misiles, como que... Y hay otras misiones que se me dan tres, o no es como que, ah, o no me dan tres. Y no, no, pero lo di en el puernite y se le cayó puernito. No, no me dan tres. Ay, pero lo di en el puernite. Ay no, qué perros. No me dan tres. Ay, qué.. No, no me dan tres, a la verdad. No, pero pues eso no me dan tres. No, Mami, ¡qué me hagan aquí para mí! Mancar sin flechas Mancar sin flechas, Mancar sin flechas Ok, mancar sin flechas Y el carácter, mancar sin flechas Mancar sin flechas, me acuerdo Mejor que salgamos de aquí Ok, sin flechas Y ahí es cuando se termina Ok, acá Ah, ya Ok Ok, ok Ay, purichita Bueno, pues yo me voy Bye No, ni locos Ni locos lo voy a volver a intentar Oh, bueno, pues Después Después sí lo voy a volver a intentar De pronto sí, después lo voy a volver a intentar Vamos a ver a ver qué nos dio esta señora Esta señora Tenía esto Bueno, no es que nos ayude tanto Pero tampoco es como que me Eh, a ver A ver, a ver, a ver Ok, ok, ok A ver, me voy a ver dos habilidades Bueno, eso se nos lo voy a dar Listo Eh, pues ahora sí vamos a ir Ay, me llenó un brillo azul Qué felicidad Eh, a ver si A ver, es que no sé Estoy seguro A ver si No, ya todas las armas De Que se compraban con el brillo azul Ya los tengo Eh, se las voy a mostrar Inventario Bueno, es como que venden los mismos arcos Pero como muy mejorados Eh, esta La que estoy seleccionando Es la que más se demora Y la que siempre tengo equipada La que más se demora Como en recargar Eh, esta Esta pues Es normal Pues la de siempre La de siempre Y también venden esta Pero pues yo me la compré Ahí por como tienen la colección Pero pues la verdad No, no está No la utilizo La verdad Y pues estas armas Ya les digo que las Las dan gratis O sea, solo por hacerlo De la Hacerle la historia De Frozen Ya se las dan gratis Y pues ustedes las mejoran Con la misión que les digo Eh, vamos a ir al A los terrenos de casa A ver si los puedo completar Pero creo que ya los Ya tengo la mayoría Ay no, espere Me caí Qué horrible No, estos son los terrenos de casa Y dónde está para Dónde está con la persona Que tengo que hablar O será que eso era Hmm Y ahora como subo acá Hmm Ok, estoy como muy perd... Uy Ah, qué bonito Casi me hizo yo Eh No, estoy como muy perdido La verdad Eh Nuevamente Perdón si estoy hablando Muy poquito Pero la verdad No estoy tan acostumbrado Y me hago penita No sé Eh Pero bueno Pues me voy a tranquilizar No me voy a dar tanta penita Eh Bueno Si es eso Pues me voy O no sé No, mírela ahí Ah, es esa señora Esa señora que está sentada Esa señora Dejaré los disparos Para el terreno de casa Ah, bueno Te me cuidas Eh A ver, a ver, a ver Los mejores cazadores Son los que vuelven Ah, bueno Te me cuidas Crack Hmm Mamma 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 Me paran después Si quieren que las complete Robador de la edad Digo, no sé Comenten Pero es que esas terrenas de casa Es que Estas armas Son de la logia Bueno, hay más Hay otra más Pero yo la vendí Porque tenía una mejor Eh Y son Y son Y son Y son muy fastidiosas O sea Son muy difíciles de conseguir Porque tienes que completar Todos los terrenos de casa Entonces Es como muy difícil Y Bueno, ya No es difícil Ya Stop Es un poquito difícil Y pues Ahora estoy como Ah, ya Cálmese Y pues Estoy como Intentando tranquilizarme Esas terrenas de casa Porque la verdad Se me fastidian Eh Pues bueno Voy a Voy a Que voy a A proseguir Con una torre Control Para que vean Lo que es Y para que sepan Más o menos Ahí hay uno ¿Será que le disparo De acá? ¿Qué pasa? Vamos a ver Es que si bien Que se demora Demasiado en cargar Y pues Esa es una cosa Que no me gusta Pero cuando cargas Como que Súper cheta Obviamente Es de acá Le hago un poquito Daño Bueno Voy a ir A los A las torres De control Creo que llama así Y para que vean Lo difícil que es Porque si es difícil Pues a menos A mí Ok Ya volvimos Ya volvimos Ya volvimos Vamos a ir A los A lo que hago A la torre de control Ok Vamos a ir A la torre de control Para que vean Que sí es difícil Porque a mí sí Me parece que es Demasiado difícil Uy No me asusté Me asusté Si ve que me descargo El pinche Ay no Me toca el contracambio Vale Alexia Un poquitico Un poquitico Sí me voy ¿Veo? ¿Veo? ¿Cómo? ¿Y ahora adentro? Como la voy a destruir Antes ¿cierto? Perfecto Ya Ahora Me toca pelear Contra esas Contra Yushiko Yushiko Vamos a pelear Ok Sí como que la mejor No va a destruir Es la otra Es que quitar Los componentes Que ahora Que ahora La boquina No va a tocar Su cuerpito Voy a dispararle Con una flecha Estas Al escudo Eso Porque siento Que el escudo Es como Lo más Lo más feo Porque bloquea Todos los ataques Obviamente Y me gustaron Otro 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 Y ¿Masí se lo hace como Trabajar? ¿Masí se me Me asusta? A ver 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 un trapito en el combate a mi me gusta jugar al combate es como que solo tenemos 4 lugares solo tenemos 4 lugares y es como que no tenemos necesitamos una cosa para un combate y no lo tenemos entonces es como que mucho eso yo siempre lo hago se maté a uno eh perdon si estoy hablando yo como la mentira diciendo eso pero en serio, en serio, es que en el anterior video no se escuchaba nada, nada, nada eh bueno si se escuchaba pero era con audífonos y pues tampoco la idea entonces esa la próxima la tendré muy en cuenta de hecho esta es la próxima entonces no me regañan blips, no me regañan perdón perdón ya no tienes cubo ya no tienes cubo ya no tienes cubo quien no tienes cubo quien no tienes cubo quien no tienes cubo quien no tienes cubo esta de mi me esta intentando grabar un video para de de forma ahí pero la verdad mucho ping que la verdad yo no se de esta caseta hay como 1000 de ping la verdad no se osea es internet claro y pues de pronto al futuro lo vaya a hacer pero no tanto ahorita porque ese problema de ping no me agrada para nada no me agrada para nada y no se que ha sido así una empresa es que no tenía ping y pues yo las extraño esas veces y creo que esta última que la mato ya y me falta otro más no me faltan como 1 y creo que ya la mato entonces vamos a utilizar esta arma también cuando tenemos yo no esta escudo me la pelaste escudo a ver 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 listo ay como me ah tambien les iba a decir que en la espación de frostbreen tambien les dan un traje que a medida que ustedes van avanzando como que le dan mas una de dos o le dan vida o le dan o le dan curacion y pues esta bacano esta bacano esta bacano sin el de peso pues obviamente el de peso es mejor ademas es un poquito dificil de conseguir entonces como que necesito osea no se pero yo a veces me siento como así como que entre mas exclusivo osea como que mas uno se lo pone o algo asi pues no pues yo siento que es asi la necesidad esta rigida sobre ese sobre ese reglamento o algo por ese estilo pero pues si siempre siento que pase ok falta falta un poco rayos todo eso listo ya listo ah pues asi es osea literalmente estas maquinas diabólicas son mucho mas estresantes que las que las corruptas y pues ya asi es esto es frozen pues también no va a terminar el video quiero enseñarles otras cositas mas pero pues si esta chévere esta chévere excepto por el tema de las maquinas tengo una duda que pasar asi completo todas las torres de control Bueno lo voy a intentar ya, lo voy a intentar directamente ya, este cuchilarco pues si saben que los cuchilarcos los monta y descubren zonas mapas y tales Pero este cuchilarco está congelado y le faltan 3 piezas entonces ustedes la tienen que encontrar las piezas y ponérselas Y la verdad es un poquito difícil hacerlo pero pues cuando lo consiguen es como que bueno Bueno vamos a ir con las torres de control Ok ya casi llegamos, ya casi estamos acá, vamos a ir a la torre de control, espero que esta no sea difícil A mi los cuchilarcos también, como que no me gustan Creo que la máquina así como normalita, las que menos menos me gustan son las... Ah mire este animal también apareció pero solo en esta expansión Los animales que menos menos me gustan serían como los topos Es que es un poquito difícil pero no hay algo que sea tanto sin... Ay oh my god, hay estos como es que llaman Estoy completamente expuesta con esa torre Como es que se llaman, como es que llaman estos... estos bichos, estos bichos Los acechadores, ahí acechadores Eh bueno siga siguiendo el tema con el topo, el topo si lo odio con toda mi alma Porque es como que tienes que destruirle todo antes de... antes de poderlo matar así Ah, no sé si me explico, pero si ahí viene uno, que pereza Eh, tienes que matar, tienes que quitarle a las patijas de los dos, para poderlo matar porque si no es como muy estresante O sea, yo creo que alguna gente me cargara solo teniente, pero yo, o sea, no tiene dificultad más allá Tiene dificultad más que matar a un, no sé, como un atronador, también tiene dificultad más larga Ya, ya, lo había cargado, yo había cargado el arco, es que... esto, lo que no me gusta No, ITRA del hecho, no le doy, ¡Rchio! ¡Rchio árboles! ¡Rchio árboles! Eh, bueno, ya me quitaron todo, mítes escudos, Dios mio No voy a traer de leche, estos son vigías de ojo rojo, o sea que son más difíciles de matar Eh bueno, entre comillas, literalmente Pero bueno, el problema es que se han devolizado, no se como decirlo Entonces pues, son más difíciles de matar O pues bueno, en mi opinión, no se si ustedes, si alguno, o sea como que ay no, yo soy super pro Pero bueno pues en mi opinión si es así, voy a dar el impacto crítico rápido Ah, perros, aún no hay mecanismo entre estos, o sea me han matado hartísimas cosas Me han entrado un poco tan hartísimas veces, pero si hay un hombre, me han matado Bueno pues, ahora ya pontejo un cubo, si es así como La verdad esos arcos vienen muy bien, el único problema que le veo es la verdad eso que se demore hartísima encargado la verdad Es lo que menos me gustan esos arcos Pues eso también, como que se arregla con, con modificaciones de, de manejo, ¿cierto? Esto es bueno, pues no se puede hacer tan mal, hay otro acentador de estos Por cierto, no hace nada más saludable Esperamos Siempre esperar, eh, esto es lo que no me gusta, que asco, son asquerosos por eso Ah, no, no, no sé si me pierdo, ¿por qué le tiro una de esas? Me voy a amarrar Me voy a amarrar, me voy a amarrar, me voy a amarrar, me voy a amarrar, me voy a amarrar Estoy amarrado, estoy amarrado Vamos a crear bombas de estas A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Y ahora? Vamos a esperar a que cargue, 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 que ir a... Esto es cuatro sentidos Que, Dios mío Si esto cargará otro poquito más rápido Yo creo que sería la arma La arma más poderosa Pero ya le quitarían Ya le quitarían O sea, ya sería muy fácil, ¿no? Sí, entonces por eso yo creo que también lo hicieron Eh, bueno, ok Una cosita de estas, no pasa nada Bueno, ni siquiera la hice explotar Y ya O sea, yo completé todas las Todas las torres de estas controladas Sí, creo que sí, torres de control Sí, ya los completé todas Ah, acá también hay figuras de animales Y pigmentos Vamos a ir acá para y verán Los que son los pigmentos Entonces ya nos vemos Bueno, pues ya estamos acá Creo que esto es Cófín del canto o algo así Sí, Cófín del canto Cófín del canto Bueno, esta Este mercader Eh, es como Digamos Ah, no, mentira Este no es, este no es Este, digamos Este, digamos Que es como uno de los que Uno encuentra en En Miriam Que es así como que Esto es Esto es Esto es Esto es Y hubiera que ser Es como que Ella Nos dio a través de los páramos helados Recordamos Como un detalle súper chévere Eh, es como Ay Hijo de madre Mita, abre Olviden lo que pasó ahí No sé ni qué pasó Porque se destruyó ya la armadura Si solo fue como Como, como que No se tiró ni un pillito Y así Ya se le quitó toda la armadura No, ya no como su Ahí está la cosa Complicada la cosa Ah, no, mire por acá Ya, listo Ahora sí Esos son como Los que hay en Meridian Que son como Que hay Hay uno En flores metálicas Hay otro De coleccionables Y así es Estos son de pigmentos Y el otro Que es de De figuras Eh, ese sí No sé dónde está Perdón Eh, ese sí No sé No sé ¿Y en dónde está? Sí, sí Ah, casi se me olvida Eh, en esta situación También tú puedes Mejorar la lanza De Silence Eh, con una persona Que aparece Que aparece En esta zona En esa zona Acá Y es Que va a aparecer Como una misión Pero No, no, no Como te digo O sea, no es como Mejorar la O-K-O Que un pueblo Algo así Sino es como Que Como las modificaciones Que son para las armas Algo así Y eso es Eso no es nada Por el estilo Pero pues también Viene muy bien Eh, creo que Esta sensación Está muy rota Por unas partes Y por otras Sí me enojaron Un poquito Las máquinas Porque Aunque no parezca Tan difícil A veces se complica Mucho la cosa Se complica Demasiado La cosa Demasiado Es demasiado La verdad Eh, acá estamos Ay, no está La vieja de esta La vieja de esta Pero ahorita no está Estúpida vieja O está ahí Subí Subí Unos pisos de más Sí, subí Tres pisos de más Es que Es que Dios mío Dios mío Es que soy Gilipollas Ay, joder Madre Está súper bonito Perdón si escucha Como el golpe Es perdón 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 Mucho perdón Eh, bueno Vamos a comerciar Con pedimentos Eh, hasta ahora Tengo Como Que como Si solo tengo uno Ah no Ya comerci Una vez con ella Ya comerci Una vez con ella Y pues La caja de esta Dan modificaciones Super Dan modificaciones Chéveres La verdad Eh, esta fue Se ve que aparece El número en cero Y si Las modificaciones Son Son chéveres Son chéveres Son Son chéveres Son chéveres Eh, la modificación No me acuerdo No me acuerdo Bien donde la tengo Eh, espera A ver si la tengo Como por acá Nope Nope, nope, nope Eh, armas A ver, a ver, a ver Si ven que la lanza Ahí aparece Modificaciones Ahí esas cositas Esas cositas Las puede Bueno, esa es la misión Que yo les digo a ustedes Eh, mam, mam Ay, perdón A ver, a ver A ver Donde está Mire Este arco El arco Banu Ahí tiene una Una modificación De De Bueno De daño Si no estoy mal Y si ven que es como Que tiene Como unas rayitas Ahí amarillas Esas son las modificaciones Y obviamente Hace más daño Y ya Y eso es todo Es todo por hoy Muchas gracias Por ver este video Eh, esperé que soy tonto Podría haber bajado Por acá simplemente Eh, vamos a bajar Baja Ok, ok Eh, weee Eh, bueno Muchas gracias Por ver este video Eh, si se sigue Escuchando así Muy bajo Me voy a intentar A intentar cambiar De audífonos O algo por el estilo Porque la verdad No quiero que los videos Se escuchen así De pasito Muchas gracias Hasta la próxima Mom Gracias por ver el video.